Bienvenidos a este espacio de Ciencia y Tecnología en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión vamos a iniciar en Oslo, la capital noruega, para conocer a un particular robot que promete en solo meses convertirse en el ayudante doméstico ideal. Vamos a ver de qué se trata a continuación. Este es NeoVeta, un robot humanoide creado por la empresa One X que pronto podría llegar a numerosos hogares. Viste un enterizo futurista y cuenta con la inteligencia artificial de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. Esta es la versión más nueva de nuestro humanoide Neo, que se va a pilotear en hogares. Estamos empezando a implementarlo ahora y a largo plazo va a poder lavar tu ropa, limpiar tu casa, ordenar y en general devolverte mucho tiempo de vida. Además de funcionar con las personas presentes, está diseñado para ser teleoperado desde una ubicación diferente. Según los responsables, esto permitiría una nueva clase de interacción entre humanos y robots, pues el humanoide podría estar en Nueva York y quien lo opera a miles de kilómetros de distancia. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de teleoperar el robot. Así, si estás en otro lugar, puedes teletransportarte a tu robot y hacer pequeñas cosas en tu casa que tal vez olvidaste hacer, ¿verdad? Alimentar al gato o cerrar la ventana, comprobar que todo está bien y también poder recibir visitas de tus amigos en una versión corporal, diferente de presencia remota, algo que creo que será muy interesante de explorar en los próximos años. La integración de inteligencia artificial dota a los robots de lo que se podría considerar capacidades intelectuales, al tiempo que permite que las máquinas aprendan de su entorno, tomen decisiones y realicen tareas complejas. A su vez, la ingeniería hace que los aparatos puedan imitar tanto la forma como los movimientos humanos. Todo lo que se ve en NIO es, hasta cierto punto, inteligencia artificial, ¿no? Desde cómo sabe controlar su propio cuerpo, cómo sabe caminar de forma robusta, cómo manejar objetos, cómo hacer tareas, cómo interactuar con personas, el lenguaje corporal, el lenguaje en sí mismo al hablar y el audio. Todo esto es inteligencia artificial moderna, aplicada a la robótica. Y lo que realmente resulta emocionante de NIO y de los proyectos piloto que estamos empezando a poner en marcha ahora es que estos sistemas aprendan entre personas. La compañía responsable del robot explicó que entrena sus modelos de inteligencia artificial con prototipos pilotados por humanos de forma remota, para que los humanoides aprendan del mundo real. Se espera que la versión lista con control remoto de NIO sea presentada en 2025. Hablamos ahora de un tema que sigue causando polémica, pero al parecer no suficiente para que se detenga. En Reino Unido, los dueños de mascotas ya pueden acceder a servicios para clonarlas. El procedimiento no puede realizarse dentro del país por controles legales, pero sí en otras naciones. Él es Tom Ruvithan y tenía una perrita llamada Daisy. Pues estas son Myrtle y Mabel, los clones de Daisy, que costaron 40 mil libras esterlinas cada uno. Mi esposa pensó que estaba loco y de hecho no le conté nada hasta que ellos llegaron. Tenía un Mercedes deportivo y uno clásico, entonces los vendí para recolectar el dinero. Cambié a tener lindos carros por dos perros. Los perros siempre ganan. La tecnología de clonación de animales es permitida en Corea del Sur y en Reino Unido la empresa Gemini Genetics oferta el servicio. El proceso se hace tomando unos 6 milímetros de la piel del animal que se quiere clonar, lo que es posible con caballos, perros y gatos. Tienen exactamente el mismo ADN que el original, pero el ambiente puede influenciar a cada ser vivo, ya sea una planta, un humano o un animal. Así que si hablamos de la cantidad de similitudes, compartirán muchas características, pero para una similitud total necesitamos proveer un ambiente similar. Hasta el momento unas 200 mascotas han sido clonadas como parte de este proyecto, que especifica que las muestras tienen que ser almacenadas a 196 grados Celsius bajo cero. Los científicos insertan las células de la mascota en un óvulo y usan un impulso eléctrico para que el material genético se multiplique y se convierta en un embrión. Una vez logrado, se implanta en una gestante subrogada. Creo que cada persona tendrá su opinión sobre esta tecnología. En el ámbito humano, las personas usan la fecundación in vitro para concebir bebés y esta es solo una forma de reproducción asistida. Vamos a cerrar este espacio en Ámsterdam, donde el Museo Anne Frank lanzó una iniciativa para que quienes estén interesados puedan recorrer su casa sin necesidad de desplazarse hasta allí. Se trata de un tour virtual en 3D que se logró usando cámaras de alta definición, una tecnología creada por la empresa iSpy 360. Con una herramienta virtual puedes mirar a tu alrededor, hacia arriba, hacia abajo, hacer zoom. Así obtienes una sensación de espacio mayor que con una foto estándar. Una foto vale más que mil palabras, pero una herramienta virtual vale un millón. El tour está programado en 120 idiomas diferentes, pero inicialmente salió disponible en inglés, español, alemán y neerlandés. La visita incluye la exploración virtual de todo el museo, incluido el anexo donde Ana y su familia y otros cuatro judíos se refugiaron. Así llegamos al final de este espacio de ciencia y tecnología en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que hay más. Gracias. Gracias.